bueno la mujer se dio cuenta del atraco y mira lo que le hicieron para que no hable polvoca floja chequea el vídeo vamos allá no, no, no tire ay dios mío, dios mío, señor a Jesús, pobre vecino, dios mío entren para adentro, coño Brian, ¿no? tan rápido ellos mira este, se va a desmontar de ahí Brian, no, Brian, tíres, sí, tíraselo entra para acá, ven tíraselo, que ellos no van a hacer nada entra para acá tíraselo es que tú no lo vas a dar entra para acá tíralo, coño ay, pues te apárate luego te paren la señal o aquí ay, ay, están atracando ay, vete, 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 que están atracándole el coibado pásala, tírasela ustedes están grabados todos ay, mi madre mami mami pásala, pásala, tírasela ustedes están grabados todos ay, mi madre mami mami ay, mi madre ay, mi madre mami mami pásala, pásala, tírasela ustedes están grabados todos ay, mi madre mami 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 ay, mi madre ay, mi madre mami 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 miren lo que le hicieron a ella después que se dio cuenta que estaban atracando al vecino en este colmado ella lo grabó desde el inicio y cuando iban saliendo le tiraron un botellazo y los antisociales le devolvieron y no de buena manera regoso que se le haya que dio la libre que no pasó nada se le hubiese pegado algo a ella ay, Dios mío muchacho porque tú podías estar grabándolo quédate callado porque tú sabes que imagínate tú ay, ay, ay se salvó en tablita se salvó o se salvaron ¿verdad? hay algunos de estos antisociales que están siendo acusados y lo andan buscando no para darle besito supuestamente vi por ahí con Orlando Reyes esto sucedió en Santiago y lo andan buscando porque ya están identificados algunos de ellos es mejor que se entreguen que tú sabes cómo que lo van a poner como un intercambio ¿tú supiste de qué? no va a ser de besito ay, Dios mío somos noticias calientes y Gracias por ver el video.